¡Suscríbete al canal! Mira, cuando tú termines el bachillerato y entres a la universidad, tú me vas a entender mejor. ¿Ok? Yo siempre hace lo mismo. Siempre todo cuando yo sea más grande. Mira a tu mamá allá. Mimo. Mimo, ven. Yo no me quiero ir a la casa. Bye. Nos vemos después. Venga acá, men. ¿Qué es que está ahí esto, eh? Nada más. No tuetes, tuetes. Un aburrimiento del carajo. Soy de una fiesta de mobio, hermano. Merengue, merengue, merengue. ¿Qué es esto? Sí, men, men. Yo quiero irme de aquí. Vamos, ¿no? Espérez, hermano mío. Mira aquella mujer que se ve allá. Mira qué monumento de mujer. ¿Cuál? Esa misma. Ey, espérate. Tenemos que ser elegida esta noche. Así mismo que usted dice. Y esa va a gozar más que tú nosotros, mire. Todo el mundo está arriba de ella. No, no, no. Mira cómo le hablan. No, no, no. Yo no creo. ¿Tú sabes por qué? A mí me parece que esa jeva es virgen. Nari, por Dios. No me vean algo disparate aquí delante de la gente. Yo relajando, relajando, viejo. ¿Usted cree que yo no sé que esta no es virgen ni del oído? Mira lo puto que es esa mujer, hermano. Mira, no se mueve. Ok, ya, 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 Candela. Está bien. ¿Cuándo le entramos? Bueno, yo tengo aquí al viejo tuco a pancha. ¿Cuál? El viejo mío me dio una de las pastillas de él. Tú se la pones en el trago y a la media hora, hermano, la haciéndome lo que tú quieras. ¿Esas son? Esas son las famosas. Diablo, no me digas. Así mismo tú era. Estoy esperando nomás que se pare al baño. Eso es... Y tú... ¿Qué es lo que está pasando? Espérate. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Caballero. ¿Usted quiere pasar nada? No me pida permiso. Aguántate. Esa tipa no anda sola. Y además yo no soy caballero. Ah, pero tú estás oyendo, entonces. Caballero, pase. Acabo de pasar. Pase, pase. Miren, está bailando una lotería. Está bailando una lotería. Es más, tú vas a ver lo que vas a hacer. Ven, lárgate de aquí, hijo. Pero lo que está buscando es que yo lo explote, hermano. Fuera. Cuidado, cuidado. Venga, cabrón. Pero, madre, te voy a... No, hombre, viejo. Ya esa culebra se metió por, qué sé yo, por dónde fue. Ya, olvídate de eso. Venga acá. ¿Qué le dijo Nora a la muchacha esa, eh? ¿Y yo no te había dicho? No, ¿qué pasó? Me, Nora le dio una muela a esa carajita. ¿Qué? Pero un cuento que le metió. Oye lo que le dijo. Que ese tigre en lo que estaba era celoso de mí. Que lo de la pastillita, eso era un cuento. Y ella cayó. ¿Y le creyó? Oh, el anzuelo. Cogía. Lo mejor del caso es que ella la invitó a Puerto Viejo y va. ¿Qué va? Va, men. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa jeva metida allá ahora? Darito, aruñame, men. Ajá. ¿Cómo que qué vamos a hacer con esa que...? Explícame, explícame, ¿qué es lo que vamos a hacer? Compadre, el mejor escenario para que nuestros dulces sueños se hagan realidad. Ya, ya, mano. Usa la azotea. Tú no me eres inteligente de la universidad, men. Espérate, espérate. La vamos a sacar de la discoteca. La metemos en el parqueo que está por el lobby. El parqueo ese que es oscuro y que nunca hay nadie por ahí. Y mira, ahí la cogemos. Leñé. ¿Y después? ¿Depós qué? ¿Cómo que después qué? Que la jeva va a hablar, va a contar todo lo que le vamos a hacer. ¿Y qué tú sugieres? ¿Que la matemos? ¿La matemos? Tú estás loco. No, yo me refiero a que... Que la matemos, mano. Que la matemos. Así, así. Matá, así. Compadre, ¿un bulto? Ay, ¿qué tú harías sin mí? ¿Qué tú harías sin mí? Eso yo me lo pregunto. ¿Qué tú harías sin mí? Segurito, mano. Segurito, un balazo. Y te suicidas. Vamos a llegar hasta allá. Men, ¿por qué no amarran a la maldita vaca esta? Yo ya me volví embajado. ¡Y no me rompe! ¿Qué es lo que pasa? Tú siempre me rompes todos los hongos a mí. A mí no me gusta traer este... ¡Vale, vamos a llegar hasta allá! Espérate, hombre. ¡No me voy! No, tú no puedes ir porque esto es una cosa de gente grande. Además, tu mamá no te va a dejar ir solo conmigo. ¡Muévete, muévete! ¡Date prisa! Pero ¿y cuál es la prisa? ¡Mir, alejo! No, no, no. Vete para allá adentro. Te dije que no, que esto es de gente grande. Vete para allá. Maneja tú, sí. Así mismo. En lo que yo erroro. Compadre, sé rápido. Vamos a llegar tarde. Ya, 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 dale. Espérate, muchacho. ¿Y cuál es la prisa, eh? ¿Qué tú crees? Ya, ya. Vamos para allá. Ven acá. ¿Tú la viste? Espérate. A mí me preocupa que esa jevita vaya a hablar. Compadre, mire cómo se me acercó. Se me acercó, le echó un brazo, se quedó tranquilita. ¿Tú la viste en la playa? Sí, yo sé que tengo... Ya confianza, mano, y ahí que está el peligro. Sí, sí. Sí, te andas buscando el lado, pero me preocupa que vaya a decir algo. ¿Pero qué va a decir? Déjame eso a mí. No va a decir nada, mano. ¿Qué? Ahí viene tú otra vez con tu friqueo. No, no, no. Eso es lo que me quilla a mí de ti, mano. No, mancho, lo que pasa. No, tú muy bien, todo empezó muy bien. Espérate, men, espérate, no te exaltes, oh. Lo que pasa es que se puede armar tremendo lío. ¿Pero qué lío se va a armar a mano? Yo lo voy a manejar todo. Con Vicky no, ahora se puede... Podemos buscar un problema. Que la voy a manillar a las dos manos de lo más bien. Tú verás, déjame eso a mí. Bueno, pues entonces seguimos con lo que habíamos planeado. Te digo que sí, men, dale para allá, despreocúpate. Está bien, suya caballo. Y suya también cuando usted quiera. Ay, ay, ay. Por ese tigre, hermano. Le hagan agua a todos los que se han sentado ahí. Todos los que están ahí alrededor. El viejo de Nora es fuerte con el dominio, con Alfonso. Se nos juega. Yo no entiendo. Mira, ese es el juego más pasivo que yo he visto. Yo no serviría para... Ah, no, porque yo lo tuyo nada más son los libros de la universidad. Mira, a ver, vamos a repasar esto. ¿El qué? Acuérdate. Ajá. Tú le inventas algún cuento que Vicky, que se puso mal. Ajá, sí, 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 hablamos de eso. Entonces tú la sacas de la discoteca y te la llevas. Ajá. Que yo me encargo de Nora. Tú sabes que Nora es tranquilísima. Ajá. Nora hace todo lo que yo le digo. Yo quédate ahí tranquila. Tú tienes que mantener a Vicky alejada para que no se encuentren. Es lo que te voy a decir. Entonces yo me llevo a Vicky para otro lado. Le invento otro cuento a Vicky y la dejo ahí. Ok. Yo me llevo a Violeta. Arranco para atrás y ya tú tienes que estar por ahí. Ok. Pero acuérdate una cosa. ¿No? Acuérdate que de los dos parqueos es el que está hacia la derecha de la puerta del lobby. No coja para el otro. Epa, epa el de la derecha del lobby. Ok. Ese es el más oscuro. A mí es que tú me lo estás diciendo. No, porque tú me estás repitiendo lo mismo que yo te dije ahorita. Compadre, mire, a mí no me lo depinta nadie ese bizcochito. ¿Eh? Es un regalo de reyes. No, está bien entre los dos. Pero tú la viste cuando se quitó esa cortina. Como una cortina que ponen. Primando en pulcra. Son una hipócrita todita. Pero yo, yo, pero qué provocador esa mujercita. Porque he provocado que le gusta. Toda la ropa que se pone así. Eso es lo de ella, eso es lo de ella. Tú le dijiste que es una tapadera y una vaina. Mentira, son locas por... No te apures que le vamos a dar alineé. Ahí es que va. ¿Qué es lo que hacen, eh? Pero bueno, dos horas trancadas. Mira, vamos a dar una vuelta, vamos a ver lo que... Está bien, vamos para... Para allí, para la playa. Ese es que pegue algo. Vámonos para allá, para el pueblo, mano. Ahí es que está, bueno. Afunda ahí, allá. Ven acá, ahí no es carne lo que tú quieres ver. Es aquí en la playa. Compadre, de todo. Esto es ya, esto es... ¡Wah! Esto nos va a abrir el pecho. Esto es lo que hay. ¿Qué es lo que quería que yo hiciera? Yo salí a buscar ayuda, fue. Nunca, jamás, se abandona un compañero en plena batalla. ¡Nunca! Señor Mambé, los dos fue que salimos corriendo. ¿Qué tú hubieras hecho si me hubieran agarrado a mí, eh? Me quedo y peleo. ¡Ajá! Sí. Eso dices tú ahora. Nunca he salido corriendo a una playa y tú bien lo sabes. Óyame lo que le voy a decir. Desde que yo tenía 12 años, era peleando como un desgraciado. Se armaba un playa y yo hacía lo que hacía. Y había hombres más guapos que yo y más hombres que yo. A lo último que le hice a uno fue que le cogí un dedo y lo ocupé. No se pasa eso. Se queda uno peleando como sea. Pierda uno lo que pierda. ¿A los 12 años partilló uno también? Por eso que usted un pendejo. Era a los 9 que tenía que empezar. Y acabe ese de ahí los dos. Ve acá, mira, ahí está el carajito ese. Cerca de la cabaña. No, no te apures, que él no sabe de eso. Déjalo. ¿No sabe de eso? Va y se atreve a acercarse por ahí o a entrar o lo que sea. Tú sabes que el viejo no respeta, que sea primo tuyo ni mucho menos. que le parte la madre a cualquiera. Mira, yo creo que va a entrar en la cabaña. ¡Mimo! Te lo dije. ¡Mimo! Mimo, ven. Ven. Primo, ¿qué es lo que esa gente hacía ahí dentro? No, no, nada, nada. Vámonos, ven. No, no. Conmigo. Vamos, Mimo. ¿Por aquí? Mira, Mimo. Allí están los perros, tú, ¿eh? Mira, ahí hay que jugar con ellos. Tú dale cosas que ellos van y te las atrapan. Anda. ¿Quién es responsable de que el niño haya entrado a la cabaña? Bueno, papá, la verdad es que... ¡Cállate! Yo hice una pregunta y quiero una respuesta. ¿Quién es el responsable de que el niño entrara en la cabaña? Yo, señor Mambé, pero no se preocupe, él es un niño, él no entiende... Ese no es el caso, ¿no? ¿Y si entendiera? Bueno, pero... Gracias a Dios que no entiende. Gracias a Dios. ¿Y desde cuándo en este grupo se le da gracias a Dios por nada? ¿Desde cuándo se menciona a Dios en este grupo? Perdón, señor Mambé. Es una forma de decir, simplemente... Por favor, papá... ¡Cállate! ¡Que no se menciona a Dios en mi presencia! ¡Y mucho menos para pedir ayuda! El niño tiene que pagar. Señor Mambé, este niño es primo mío. Entiéndalo, él no sabe de eso. ¡Cállate que tú te estás poniendo! ¡Cállate! ¡Te dije que te calles! ¡Venga, papá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Oyeme! ¡Papá! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Oyeme lo que te voy a decir! ¡Oyeme lo que te voy a decir! Solamente las putas son las que se mandan. Y van dos veces que tú te mandas y dejas uno solo. Óyeme bien tú y todos los que son miembros de esta congregación. Aquí se hace lo que yo diga. Se respira lo que yo diga. Y se come lo que yo diga. Y yo digo que el niño se va. Así que párate y vete tú también ahora mismo. ¡Vete! ¡Vete!